Oiga, sí o no son las alternativas que quiere el comisionado residente Pedro Pierluisi en las papeletas para un posible plebiscito. Y así se lo dejó saber al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pierluisi le envió una carta al presidente en la que solicita llevar a cabo el proceso para reafirmar el voto en favor de la estadidad que el pueblo emitió el pasado 6 de noviembre. En su carta el comisionado apela a que el fondo de 2.5 millones establecido debe utilizarse para llevar a cabo un plebiscito y no una asamblea constituyente como el Partido Popular lo quiere realizar.